en el día de hoy hubo un intento de golpe de estado en Bolivia cuando una parte de la milicia, uno de los jefes militares, el jefe del ejército junto a un grupo de uniformados ocupó la plaza central de la paz y ocuparon también, llegaron a entrar a la sede de gobierno unos momentos de tensión, se vivieron allí varias horas de tensión cuando esos tanques de guerra pues entraron ahí al centro de la ciudad en la paz y luego a la sede de gobierno y eso que ustedes ven ahí es el momento en que sale el presidente Luis Arce a ordenarle al general Zúñiga que abandone de inmediato la sede de gobierno y que se repliegue con sus tropas, eso duró señores un buen rato durante la tarde de hoy pero ya finalmente la policía de Bolivia ha informado que detuvieron al general Juan José Zúñiga que fue quien encabezó este intento de golpe de estado en Bolivia, un golpe de estado que debo decir que estuvo como muy extraño, muy raro la verdad porque este general, bueno miren ahí el momento en el que con una tanqueta tumban la puerta de la sede del gobierno, este general llega con esas tropas, habla de que va a cambiar al gabinete, oigan ustedes el jefe del ejército que va a cambiar el gabinete y llega hasta las puertas, el presidente sale y lo tiene frente a frente y no hace nada, él recoge y se va. Bueno Diana, tú sabes que a propósito y debo decir que esto va muy alineado a la observación que hiciste cuando conversamos más temprano sobre el tema, de que te parecía extraño y lo sentiste ahora, bueno pues durante su detención el general Zúñiga ofreció unas declaraciones a la prensa y escuchen ustedes, voy a también poner aquí en mi teléfono porque son muy recientes, están pasando ahora mismo y escuchen lo que dijo. Sacamos los brindados, saca. Vamos a ver. Entonces es necesario preparar algo. Aquí vamos a ver. Bueno, para hacer el cuento largo corto, él dice que todo se preparó, que el domingo pasado se reunió con el presidente y que el presidente dijo que esta era una semana crítica y que tenía que levantar su popularidad y para esto habrían orquestado juntos este intento de golpe de estado. Eso fue lo que dijo el general Zúñiga cuando fue detenido en el día de hoy tras lo que se ha denominado como un intento de golpe de estado. Y bueno, han sido las declaraciones que han conmocionado ahora a toda la comunidad internacional porque deja todo el mundo con la boca abierta. Y además de que toda la comunidad internacional y todos los que tenemos vocación democrática en América Latina nos hemos solidarizado con la institucionalidad de Bolivia porque lo que no podemos permitir es que estos hechos pasen de manera real en los países latinoamericanos después de una historia que tenemos bastante acumulada de los golpes militares y los que han dejado a su rastro, pero y la CELAC incluso ha convocado una reunión de urgencia. En el día de hoy la presidenta de la CELAC convocó una reunión de urgencia de todos los países para tomar medidas referente a este tema. Y esto que menciona Nairobi ahora, Diana, y queridos televidentes, introduce otro elemento que tendrá que ser demostrado, tendrá que ser demostrado, sea verdad o sea mentira, sea un argumento utilizado por el general o no lo sea, es un elemento a tomar en cuenta. Como es un elemento a tomar en cuenta otra de las conjeturas que circularon en el día de hoy, de que esto era un golpe avisado porque supuestamente los Estados Unidos estaban tratando de armar el triángulo del litio para sacar algún tipo de beneficio. Otra de las conjeturas que se han manejado también en el día de hoy, digo conjeturas porque tampoco le podemos dar asidero, es parte de lo que ha circulado. Claro, sí, eso me parece un poco más rebuscado, pero el hecho de que ahora salga el general Zúñiga a decir que fue orquestado junto con el presidente, eso es lo que va a haber que investigar más a fondo, porque realmente, díganme ustedes, qué cuerpo de seguridad presidencial iba a permitir que el presidente saliera a donde están los golpistas y hablara cara a cara, donde está lo que se supone que lo quieren tumbar, o sea, donde están los militares armados con tanque de guerra y todo, que lo quieren tumbar, lo van a dejar que salga fuera. La situación actual, conversé hace apenas unos minutos con el embajador dominicano en Bolivia, Claudio Marte, quien dijo que allá vive una comunidad como de unos 500 dominicanos y la mayoría en La Paz justamente, y que todo está muy tranquilo, ya se nombró un nuevo comandante del ejército y que se retiró, por supuesto, toda la fuerza militar y que hay un poco de tensión por lo vivido durante toda la tarde, tras el detenerse ya al general Zúñiga, todo ha vuelto a la calma en este momento en Bolivia. Es la última información que nos llega. Ya sabremos que detrás de todo esto, si es verdad o mentira lo que ha dicho el general, será muy fácil de demostrar si se reunió o no con el presidente de Bolivia, eso será muy fácil de demostrar, pero ojalá, ojalá, y esto no desestabilice a un país que necesita mayor estabilidad y que necesita políticas integrales para su ciudadanía y sobre todo, me ha parecido muy importante la conciencia democrática de los principales líderes latinoamericanos y del mundo que tras conocer el tema de un posible golpe de Estado, se han solidarizado con la democracia, que es lo más importante, aunque mal funcione, es el mejor sistema que tenemos y tenemos que mejorar y defender. Y agradecer Farid y Nairobi que hace mucho tiempo, muchas décadas ya, que la República Dominicana no vive momentos de tensión como este que vimos hoy en Bolivia, que los militares saben muy bien cuál es su función y no se meten en el plano político, como todavía seguimos viendo en algunos países de América Latina, que no tenemos ese momento efímero de los presidentes también en países. Perú ha tenido como seis presidentes en seis años. Guatemala. Así no puede avanzar, así no puede avanzar un país. Y hay que agradecer la estabilidad y la madurez democrática que hemos ido logrando poquito a poquito en República Dominicana, aunque falta mucho todavía, pero la verdad que por suerte en nuestro país esas cosas nos pasan. Así es. Gracias. Gracias.